Me acostumbré tanto a ti Siempre damos el mundo tuyo sin caretas ni mentiras Siempre habrá un amanecer y juntos veremos atardecer No soy tu juguete ni un deseo tuyo Me usas cuando quieres sin que me des tu amor por orgullo No soy tu juguete no me des mi razones A mi amor es el machito el capullo No soy tu juguete No juegues con mis sentimientos Te ayudo a marcharte No sé qué pasión te apartó De tu devoción de amarme Me acostumbré tanto a ti A tu mirar y a tu reír Que voy a hacerlo sin ti Si me niegas Niegas tú tu amor No soy tu juguete ni un deseo tuyo Me usas cuando quieres sin que me des tu amor por orgullo No soy tu juguete no me des mi razones A mi amor es el machito el capullo No soy tu juguete Soy tu juguete Soy tu juguete No 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 Soy tu juguete de amor No 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 soy tu juguete Me gustas cuando quieres, sin que me des tu amor por orgullo No, 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 no Soy tú, juguete, no, 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 no Soy tú, juguete mi amor No juegues con mi amor, no me rompas el corazón No me trates de ese modo, te lo pido por favor Juguete de amor Juguete de amor Juguetico no soy, juguetico no soy, no soy, no soy tu juguete de amor Juguete de amor Juguete de amor Ay, no quiero perderte, amo lo que perdura No juegues con mi tercera Ay, no quiero perderte, amo lo que perderte Ay, como no Ay, no quiero perderte, amo lo que perderte Ay, no quiero perderte, amo lo que perderte Gracias.